Son cientos de jaulas en las que nacen y crecen estos pájaros exóticos. Alguna vez, hace muchos años, fueron el sueño de César Tomasi, este emprendedor singular. Una historia diferente que hoy les contamos en Hacedores en Acción. Y después fui anexando todo lo que es de criadero, o sea, empecé con cotorras, o sea, las cotorritas australianas las tenía en jaulitas chiquitas y las reproducía, ¿viste? Y también canarios, o sea, ahora en estos momentos canarios no tengo, pero estoy afiliado a, como ya te decía, a dos federaciones, o sea, a la FAC, que es la Federación Argentina de Canarias y Cultores, acá en Paraná. Y al FOA, que es la Federación Ornitológica Argentina, que ahí, o sea, en Granadero Baigorria, en Rosario. Los manones, aves que se dedican a empollar, cuidan con esmero los huevos de los diamantes de Oceanía, principalmente australianos. Son los moteados, mandarines, vishenov, starfinch o baberos, distintas subespecies que César tiene en este particular lugar. O sea, yo ahora lo que más me dedico es a los pájaros que se llaman exóticos, o no autóctonos. O sea, yo tengo todo legal, saco guías, todo para despachar y, bueno, en este momento tengo más de 300 jaulas, que son las manoneras, que se llaman. Y, bueno. Isabelitas de Japón, picos de lacre, picos de plata o calafates originarios de Asia, el pinzón degollado africano, complementan el proyecto de este ornitólogo entrerriano. Bueno, mirá, yo empecé por unos, o sea, tenía unos hombres acá, un conocido en Santa Fe, que él se dedicaba a criar diamantes mandarín, calafate, todos los pájaros más comunes. Y, bueno, él más o menos me dio el puntapié inicial para empezar con la cría, que me fue enseñando que todos los métodos, el manejo, el tema del traspaso de huevo a los manones. Y, bueno, después con otros conocidos que tuve en Rosario, que tengo en Rosario, que ellos se dedican más a pájaros un poco, un poquito más, de un valor más, más caro, viste. Ahí empecé con lo que se llaman los diamantes de gul. O sea, ahora tengo diamantes de gul, tengo el diamante babeta, tengo el moteado, los esterfinch, tal guteler, o sea, hay otras variedades, los picos de lacre, picos de plata, o sea, hay muchas especies que tengo, que estoy criando. Y, bueno, todo se reproduce y se cría con nodrizas. O sea, yo todo lo que utilizo son nodrizas, que son, como ya te decía, los manones. O sea, a los manoncitos son los que le ponen los huevitos y los crían. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La poesía de Antonio Machado refleja cabalmente el día a día de César. Cada jornada, miles de pájaros multicolores esperan la atención de este hombre apasionado por su singular proyecto de vida. Tienes que arrancar temprano, o sea, fácil no es. O sea, yo, por ahí ha venido mucha gente que quiere aprender. Yo ya, como ya te decía, yo no tengo ningún problema en enseñar. El tema es que se necesita mucho cuidado y es mucho laburo. O sea, no es que es algo fácil. Y, aparte, viste, son bichitos y son delicadísimos. Por eso, yo, por ejemplo, para reproducirlo, yo le preparo una pasta, un pastón que se llama, que va a base de huevo duro y de Stun, 5 cereales. Y con agregado un alimento balanceado que se compra en Santa Fe, viste, que es a base de huevo también. Todo eso va en la procesadora, se hace un pastón y todas las mañanas, temprano, tenés que ponerle en las jaulitas individuales el pastón ese. La tarea es cotidiana y exige una presencia permanente. Pero las perspectivas son buenas. La demanda por estos vistosos y alegres pájaros es incesante y el mercado no deja de ampliarse. Yo ya te digo, estaba trabajando más o menos con 100 jaulas hasta el año pasado. Y, bueno, debido a la gran demanda que... Porque el primer miedo mío era cómo venderlo. O sea, yo decía, voy a tener 100 jaulas, voy a crear mil pájaros, ¿cómo los vendo? Fui sacando aviso en los diarios, hice tarjetas. Y, bueno, después, gracias a Internet, ahora tengo una demanda de todo el país. O sea, como ya te decía, yo saco guías en fauna, acá en Paraná, en recursos naturales, y mando a todos lados. O sea, tengo clientes en Mar del Plata, en Córdoba, en Corrientes, en Misiones, en Buenos Aires, con más razón. El mundo de estos pájaros es pequeño. Pero no los sueños del emprendedor, que sigue apostando al crecimiento con nuevas especies exóticas. Y he incorporado algunos. O sea, como ya te decía, tengo, por ejemplo, picos de lacre. Y, bueno, traje terfins cara amarilla. Y esos me los trajeron del Uruguay. Y ya tengo algunos pichoncitos ahora este año, que esos son nuevos. También me están por traer el diamante Parson, que es otra variedad. Y el diamante Papagayo, que esos me los traen de Brasil. Que son, o sea, el tema de eso, son un poquito más complicados para reproducirlos. Y, o sea, el precio. O sea, una parejita de esos está más o menos mil pesos. Una parejita. O sea, por ahí, por ese lado también, por ahí es un poquito costoso. Para algunos, los gorjeos de los pájaros pueden ser ensordecedores. Para este hacedor, los trinos son música en sus oídos y la expresión más cabal del crecimiento de este proyecto, que fue un juego en la niñez, pero que hoy es un sueño que se concreta con mucho presente y con más futuro.